La leyenda del demonio Mara y Buda Cuenta la tradición budista que el horrible demonio Mara lo intentó todo para evitar que Buda alcanzara la iluminación. Mara es el amo de la muerte y la sensualidad, el señor de los sentidos y sabe que si Buda tiene éxito, sus días de poder están contados. Mara comenzó ofreciendo a Buda promesas de gloria y placer, pero ninguna hizo mella en sus sentidos. En una ocasión, cuando el Buda se encontraba meditando bajo el árbol de Bodhi, el malvado ser intentó agredirle. Montado en un elefante, lideró una horda de monstruos que lanzaban flechas y otras armas, pero ninguna le alcanzó, Pues todas se convertían en flores cuando se acercaban a su cuerpo. Cuando la violencia no tuvo éxito, Mara cambió de estrategia y probó con el placer sensual. Tentó al Buda enviándole a sus tres hijas más bellas. Y aunque las damas se esforzaban en seducirlo, Buda permaneció inmutable derrotando así al demonio. En el Budismo, Mara personifica la tentación, el pecado y la muerte, un concepto que abarca aquellas cualidades negativas del egoísmo y el orgullo de la psique humana. Su historia tiene una lectura positiva, ya que recuerda a los budistas que cualquier desviación del camino del Dharma puede ser evitada con fuerza de voluntad y que Mara no tiene más poder que el que la mente quiera darle. El relato de Mara y Buda es muy popular y ha sido llevado al arte en incontables ocasiones. Generalmente, se muestra al demonio en pleno ataque, o a las hijas de éste desplegando toda su belleza. Al demonio se le representa como un ser espantoso con una mueca desfigurada en la cara, ojos saltones, colmillos y otras veces como un gran elefante, una cobra o un toro. Los siete príncipes del infierno Se cuenta que los demonios en un principio fueron ángeles, con los mismos atributos que los demás, pero se cuenta que muchos teólogos dijeron que Dios puso a prueba a estos ángeles. Les dijo que deberían adorar la futura encarnación de su hijo divino, y que éste debería ser alabado por ellos. Pero Lucifer, en su arrogancia y soberbia, se negó. Y se rebeló contra Dios, por no aceptar que su hijo se reencarnara en una criatura más inferior que ellos. Lucifer significa portador de luz, lucero brillante, el más luminoso de los astros, después del sol y de la luna. Se dice que Lucifer era uno de los ángeles más hermosos, y como lo dijimos anteriormente, por soberbia se rebeló contra Dios. Se le atribuyen los siguientes nombres, Satanás, Lucifer y Luzbel. Es uno de los demonios principales, más antiguos, representando a uno de los siete príncipes del infierno. En la religión cristiana, fue identificado como Satanás, amo de la inmundicia, amo del infierno, conocido también como el señor de las moscas. Belzebú es uno de los siete príncipes del infierno, y el que se representa con el pecado capital de la gula. Mamá, el hijo del demonio. La avaricia, materialismo y la codicia reflejarían a este príncipe. Sonríe por las diferencias entre ricos y pobres, por la sed del dinero y el poder. Su creencia se profundiza en la Edad Media, mitos y leyendas atribuyen a Mamá como embajador del infierno, y observa el mundo desde una cueva de riquezas inimaginables. Mamá es el demonio de la avaricia, de la codicia y el materialismo. Un demonio acuático que intenta poseer a las personas, siendo muy difícil de exorcizar. Considerado como uno de los siete príncipes del infierno, Leviatán es para muchos intérpretes una forma simbólica del mismo Satanás. Él es el dragón que está en el mar, del que habló el profeta Isaías. La serpiente antigua, el terrible amo demonio de los océanos. Asmodeo, el demonio de la lujuria Conocida por muchas culturas, provenientes de muchos nombres, responsable de los deseos sexuales de los humanos, condenando a las almas al segundo círculo del infierno. Asmodeo es el demonio de los pecados carnales, el ser que se encarga de llevar a los hombres a las turbias aguas de la lastiva. Él disfruta incitando la infidelidad y destruyendo noviazgos y matrimonios. Como pocos, Asmodeo es un demonio que aparece en la Biblia, como un ser bien diferenciado de Satanás. Amon, el demonio de la ira Es un marqués del infierno. Comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Su trabajo es mantener la ira de los seres humanos. Algunos manifiestan que Amon y Mamon son el mismo demonio. No hay acuerdo en cuanto a su representación, apareciendo a veces como un hombre con cabeza de búho y otras como un hombre con cabeza de lobo y cola de serpiente. Los demonólogos han asociado su nombre con el dios egipcio Amon o con el dios Bal Amon, de los cartagineses, también conocido como el ángel de la muerte. Su nombre significa Aquel que induce a la ira y al asesinato. Pinsfield, el demonio de la manada Es uno de los siete príncipes del infierno. Es el demonio ante el cual se arrodillan todos aquellos esclavos del dinero que habitan en el mundo consumista de esta actualidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. De ser así, regálenme un like y suscríbanse para no perderse los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!